Aprendamos la palabra del día. Pointless. Pointless es algo que no tiene utilidad o propósito, sin sentido. Si notan, la palabra significa literalmente sin punto. Imaginen que point aquí es propósito, sentido. Otro día sin propósito en donde no logro hacer nada. Another pointless day where I accomplish nothing. Estas reuniones son una pérdida de tiempo. These meetings are a waste of time. Pero también podría decir, these meetings are pointless. These meetings are pointless. Odio la conversación superficial y sin sentido. I hate pointless small talk. I hate pointless small talk. Gracias. 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 Gracias.